Buenos días del domingo 30 de enero de 2021. Voy a hacer unos langostinos en tempura con panko. Voy a utilizar un huevo panko, este pan tipo japonés, es un pan rallado más grueso para que quede más crujiente. Voy a utilizar un par de salsas, una de alioli y otra brava. Un poquito de sal y listo. Le voy a batir el huevo, voy a pelar el langostino de la cabeza para atrás, le voy a dejar la cabeza. Para luego si queremos chupar un poquito de la cabeza frita y eso va a ser todo. Voy a pelar uno para que lo veáis y ya directamente me voy a rebozarlos y a freírlos y enseguida volvemos. Bueno mirad, voy a pelar uno para que veáis como lo pelo, sencillamente con mucho cuidadito de no quitarle la cabeza. Le quitamos la parte del cuerpo, aquí. Ya veis que no es difícil, rompemos atrás en la colita y tiramos. Y ahí estamos. Vale, lo habéis visto ¿no? Eso es suficiente. Ahora voy a hacerlo con todos, lo rebozo, lo frío y volvemos. Y ya estamos listos. Esta es la propuesta de la tapa de hoy. Mirad, tengo un par de salsas alioli y una salsa tipo brava, muy rica, un poquito picantita para que le guste el picante. Y aquí tenemos estos langostinos rebozados con panko, este pan rallado japonés. Y esta es la propuesta de la tapa del día de hoy. Espero que os haya gustado mucho y hasta siempre.